De manera excelente, hoy un día también muy apacible en general. Tenemos muchos turnos, como habíamos previsto, como habíamos dicho, alrededor de 1.300. Durante la mañana aproximadamente unas 520 personas ya pasaron a vacunarse de una manera bastante ágil. Ya venimos como con un ritmo interesante, vamos mejorando en eso. Y no se arma tanta cola y va todo muy bien. ¿Qué tiempo de espera tiene la gente que está aquí en la cola? En media hora más o menos ya entran todos y entran al circuito de vacunación ya, estimativamente. No hay ninguna queja de esperas excesivas, eso es importantísimo. ¿Con la apertura de la vacunación libre para mayores de 45 años se presentaron? Sí, se presentó gente en todas las postas, seguimos todavía con los grupos anteriores, pero de 45 se presentó bastante gente en todas las postas de vacunación. ¿Están vacunando gente sin riesgo? Estamos vacunando menores sin riesgo, 18 a 59 sin riesgo de salud. ¿Qué dosis están dando? Nosotros en esta posta estamos con primera dosis de Sputnik. Bueno, ¿cómo viene la vacunación a la barría? Excelente, excelente. Seguramente hoy vamos a superar los 60.000 o las barrienses vacunados, eso ya habla a las claras de cómo viene aumentando exponencialmente en el último tiempo. Con la noticia también que en la última semana recibimos 15.700 dosis de las diferentes vacunas. ¿Esta semana qué otra vacuna se va a recibir? Bueno, ya está, con esto creo que cerramos por esta semana, ¿sí? Hemos recibido Sputnik 2, que era algo que estaba siendo solicitado por la gente. En el día de mañana y el sábado va a haber vacunación para completar esos esquemas en aposta de la Facultad de Salud. ¿Cuántas dosis de Sputnik 2 llegaron? Mil. ¿Los centros de vacunatorio, todos están aplicando distintas dosis? Bueno, en el día de hoy se están aplicando componente 1, ¿sí? En los diferentes vacunatorios. Mañana, como te decía, la Facultad de Salud va a aplicar componente 2. Mañana, también es noticia creo, todos los dispositivos, los cuatro dispositivos van a estar trabajando, tanto mañana como el sábado. Hoy tuve la satisfacción de recorrer los diferentes vacunatorios y encontrarme con pibes de 18, 19, 20 años que ya se están vacunando. Esto tiene que ver con la amplitud que ya podemos tener respecto a las turneras. ¿Por qué? Porque vamos avanzando y los grupos prioritarios ya están prácticamente todos vacunados. No hubo ningún inconveniente con las dosis, ¿no? ¿No hay nadie que eligió la vacuna o que prefirió no vacunarse por cierta dosis? No, eso de no vacunarse, no. Bueno, hay alguna preferencia, pero son casos menores. Pero cuando uno le explica la importancia de vacunarse, que todas las vacunas son efectivas, que todas son seguras, la gente accede. ¿Cómo está funcionando el centro de hisopados que tiene en la Sociedad de Fomento? Bueno, nosotros funcionamos ahí como centro de testeos provincial, complementándonos con el testeo que hace el municipio, ¿sí? De lunes a viernes, de 8 a 12, por demanda espontánea. O sea, no es necesario que se tenga tubornos ni nada. Con gente sintomática y también se hisopan asintomáticos. ¿Qué tipo de hisopado utilizan? Se hace test de antígenos, lo que se llaman test rápidos, ¿sí? Con lo cual la persona accede, se hisopa, es un hisopado nasal y a los 15, 20 minutos ya se lleva el resultado. ¿Después de esos resultados se pasan al área de salud municipal? Nosotros lo cargamos al CISA, que es el sistema de información sanitaria. Y, por supuesto, se pasa el resultado a epidemiología del municipio, que hace el seguimiento en los casos positivos. ¿Qué cantidad de gente están hisopando por semana? Un promedio de 35, 40 personas por día. ¿Y los síntomas son variados? Los síntomas son variados. Acceden a algunos que no tienen síntomas, que acceden por contacto estrecho. O, bueno, para descartar, como dicen ellos, eso también en este momento es posible.